Desde el punto del orden del día, por segunda ocasión, lo que realizamos aquí en el Banco Mundialista debido a la pandemia que nos azotra no solamente al país, sino al mundo entero. Por lo cual hemos tomado la decisión, por segunda ocasión, de agir de manera directa a la reina del Banco Mundialista. Por lo tanto, vamos a pedirle al jefe del área de gestión social para que continúe con el desarrollo de este punto del orden del día. Muchas gracias. Gracias, alcaldesa. Buenas tardes. Bienvenidos a todos los presentes, en virtud de que nuestro cantón Urdaneta se presta a celebrar los 108 años de cantonización y como es un evento de gran importancia la designación y coronación de la nueva soberana, hoy se realiza la designación y coronación de la nueva reina del cantón Urdaneta año 2021-2022. Damas y caballeros aquí presentes, en esta indispensable tarde, agradezco la atención para darle bienvenida a nuestra reina saliente, la señorita Aymelía Escobar. De igual manera, fuertes los aplausos para recibir a nuestra nueva soberana, la señorita Alison Dayana Zambrano Rodríguez. Gracias. 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 Tomen asiento, por favor, invitados y autoridades. Invito en este momento a la señorita Aymelía Escobar Moyano, reina saliente de nuestro cantón Urdaneta, quien hará una intervención a todos los presentes. Fuertes los aplausos para recibir a nuestra reina saliente. Gracias. Buenas. ¿Se escucha? Sí. Buenas tardes, máster amada, Zambrano, alcaldesa de nuestro cantón. Concejales presentes, invitados especiales. Urdaneta, la razón de mis anhelos y la fuerza de mi espíritu. Hace un año me diste la oportunidad de llamar su reina. Un año de grandes aventuras y mucho aprendizaje. Entre críticas y aplausos, logré cumplir con esta gran responsabilidad. Urdaneta, mi tierra amada. Por motivos de pandemia, fue poco lo que pude hacer, pero lo hice con amor y con el corazón. Entre las actividades que grabaré siempre en mi corazón fueron la actividad que participé fue en el ciclopaseo que organizó la máster amada Zambrano, alcaldesa de nuestro cantón, con el nombre de Urdaneta Activa Tu Mundo. Comenzando desde el municipio hasta el Coliseo de Ricaute, recorriendo las principales calles de los pueblos. También participé en la concentración de mujeres rurales, en nuestro cantón, donde se trataron temas muy importantes que van en beneficio de nuestros recintos. Pude también hacerme presente con una pequeña ayuda a una familia la cual sufrió un incendio en su hogar, donde perdió la mayor parte de sus pertenencias. Con gran satisfacción, pude donar 50 funditas de caramelo a un grupo de jóvenes de la iglesia San Pedro de Ricaute, llamados Mi Familia También es Misión. Para Navidad, fui invitada por la viceprefecta de los ríos, Yoachonquí, para agasajar 100 niños de Catarama, aportando una cierta cantidad de dinero para los juguetes. En diciembre participé en la encendida de luces del árbol de Navidad, actividad que se realizó la alcaldesa de nuestro cantón en el parque de Catarama. Para fin de año, con la ayuda de mis padres, abuelita y hermanos, pude obsequiar 40 canastas de víveres, las cuales fueron repartidas a personas de escasos recursos. Económicos de Catarama También participé en el agasajo de nuestra alcaldesa Zambrano, de nuestra alcaldesa Amada Zambrano, rindió a los niños de nuestro cantón, donde hubo muchos concursos y premios. Fui invitada a la inauguración del campeonato de fútbol infantil en las escuelas de Urdaneta y Los Cantones por el equipo pobrecito. Doy gracias a Dios por la dicha de servir hoy más que nunca, comprendo que no hay mayor sensación que la satisfacción de haber cumplido. En este año de labor, no hubiera sido posible sin la ayuda de mis padres, mis hermanos y mi abuelita, por ser mi pilar, mi apoyo, mi sustento. A la Máster Amada Zambrano, alcaldesa de nuestro cantón y demás autoridades por confiar en mí, gracias y mil gracias. A la nueva soberana de Urdaneta, solo le puedo decir que sus ideales siempre se mantengan latentes sin importar las opiniones ajenas. Decirles que la mayor bendición que hay en la insistencia es ser tú mismo. Ten presente que cada una de las creencias por lo que creamos y creemos disfruta esta experiencia. Ratifico mi amor y compromiso contigo, mi tierra amada. Hoy dejo de ser tu reina, pero no servidora. Me entristece despedirme, pero mañana sonreiré con los recuerdos. Se despide con mucho cariño a Imelie Escobar Moyano. Muchas gracias. Muchas gracias. Han sido las palabras de nuestra soberana saliente, la señorita Imelie Escobar Moyano. De igual manera, quiero invitar al concejal Leonidas Villamar, quien en este momento realizará la proclamación de nuestra nueva soberana, Alison Primera. Recibamos con fuertes aplausos al concejal Leonidas Villamar. Señor alcaldesa, compañeros concejales, señor secretario, bellísima reina saliente, hermosa reina actual del Cantón Bordaneta. Gracias. Familiares, amigos, ciudadanía en general. Es realmente placentero y satisfactorio poder dirigirme hacia ustedes, a la ciudadanía del Cantón Bordaneta, en esta maravillosa tarde en la que el Cantón Bordaneta se viste de gala para coronar a su nueva reina. La reina que nos va a representar en todos los actos oficiales de la institución y también así participará en la elección de la reina de la provincia. Anhelamos siempre que su trabajo, que su esfuerzo, que su sacrificio sea encaminado a las clases minoritarias, a los más desposeídos, a los que menos tienen. Y sobre todo, para orgullo y satisfacción de su familia y del recinto pijullo que tanto queremos que lo represente y sabemos, tenemos la seguridad de que lo sabrá representar excelentemente bien. Eres la personificación de este bellísimo presente. Eres el tesoro de tu familia y también ahora de tu cantón. Personificas el futuro esperanzador, brillante y prometedor de este nuevo Bordaneta que estamos construyendo con trabajo, con esfuerzo, con sacrificio. Y tomándome el atrevimiento y gracias por la designación de la señora alcaldesa, Amada Zambrano, te proclamo reina del Cantón Urdaneta, periodo 2021-2022. Ya tenemos entonces nuestra nueva soberana, Alison Primera. En este momento, de igual manera, quiero invitar a nuestra alcaldesa, Amada Zambrano Rodríguez, quien realizará una intervención y ceñida de la cinta de nuestra nueva soberana. Fuertes los aplausos para recibir a nuestro colegio. Muy buenas tardes, señores concejales, familiares, guapísima reina saliente, guapísima reina entrante, a toda la ciudadanía del Cantón Urdaneta que nos acompaña a través de las redes sociales en este evento para nuestro cantón de vital importancia, pero sobre todo donde realzamos la belleza de la mujer urdanetense, la reconocemos, pero además también la acompañamos en cada una de las etapas que desee realizar la nueva reina del Cantón. Como les había mencionado, por segundo año consecutivo, estamos realizando de manera directa la coronación y proclamación del Cantón Urdaneta a través de sesión de consejo cantonal en compañía de los señores concejales debido a esta pandemia que nos azota no solamente en el país sino también en el mundo, pero además también evitando el tema de las aglomeraciones y de esta forma pues evitar que esta pandemia siga cobrando vida. Por eso el día de hoy nuevamente hacemos la designación de la reina del Cantón Urdaneta de la misma forma que lo realizamos el año anterior. Quiero darle mi agradecimiento fraterno a la señorita Aymelí Escobar Moyano por todo su acompañamiento. Sabemos que la mayoría de las actividades fueron reprogramadas e incluso algunas suspendidas por tema de la pandemia. Sin embargo, su desempeño y acompañamiento en cada uno de los actos ha sido de vital importancia. Muchísimas gracias, querida Aymelí, que sé que el día de hoy estás de cumpleaños. Te deseo el mayor de los éxitos y las bendiciones. Que Dios te siga brindando mucha salud y vida para que continúes en cada una de tus actividades. Feliz cumpleaños, reina saliente. A nuestra nueva reina, decirle que tiene aquí pues el acompañamiento de la alcaldesa y de todo un equipo para todas las actividades que usted quiera realizar en el Cantón. Nosotros tenemos agenda que cumplir en cada una de las programaciones que se realizan y será de beneplácito que usted nos pueda acompañar. Y el proyecto que usted quiera realizar aquí en el Cantón nos pueda indicar y nosotros les daremos el debido acompañamiento si así lo necesita. Vamos a tener también una elección de la provincia de Los Ríos, la reina de Los Ríos. Usted va a estar delegada de nuestro Cantón para que nos represente. Sabemos que lo va a hacer excelentemente bien. El día de hoy que usted ha sido designada y proclamada por el concejal Villamar como la nueva soberana de nuestro Cantón con estos 22 años que usted tiene. Sabemos que está en los medios de derecho y que nos va a representar muy bien. Para nosotros será de mucha satisfacción todos los logros que obtenga en esta elección Alisson Zambrano Rodríguez que el día de hoy nos hemos vestido de azul de manera coincidente. No nos organizamos para hacerlo, pero creo que eso tiene algún significado especial para el Cantón y también para el país entero. Nuestros corazones se hinchan de mucha emoción al saber que tres mujeres burdanetenses estamos frente a esta actividad, pero que sobre todo nuestro corazón y nuestros anhelos de mejores días para nuestro Cantón van a estar enfocados en el desarrollo y en cada una de las actividades que realicemos a favor del mismo. Desearles las mayores de las bendiciones y los mejores adgurio, querida reina y que siempre se sienta acompañada, no está sola en las actividades que usted quiera realizar. Gracias una vez más a todos los familiares, a sus padres, por habernos permitido ser designada como la nueva reina del Cantón Urdaneta. Muchísimas gracias a todos. Invitamos a la reina saliente para que haga la colocación de la corona a la nueva reina del Cantón Urdaneta, Alison Zambrano Rodríguez. Gracias. 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 En este momento estamos visualizando, siendo partícipes, de lo que es el sañimiento de la cinta, a nuestra nueva soberana Alison Primera y también la imposición de la corona por parte de nuestra reina saliente, la señorita Aymelí Escobar. Aplausos para nuestra nueva soberana. Haciendo conocer también a nuestros amigos que están conectados en la página oficial de la Alcaldía, que Alison Dayana Zambrano Rodríguez estará representándonos en la elección de la reina de la provincia. En este momento se está haciendo la entrega de algunos obsequios por parte de nuestra alcaldesa, principalmente un sombrero que lleva el nombre de nuestro cantón, Urdaneta, mi tierra amada y también un excelente diseño de flores. También un obsequio para nuestra reina saliente y un obsequio para nuestra soberana Alison Primera. También se hace la entrega de un dinero que es el respaldo económico por parte de la alcaldesa, por parte de la alcaldía, a nuestra soberana Alison Primera para el desarrollo de sus actividades como candidata a reina de la provincia de Los Ríos. Invitamos a los concejales a acompañarnos en la parte de acá adelante para unas fotos. Invitamos a los concejales a acompañarnos en la parte de acá adelante para unas fotos. Invitamos a los concejales a acompañarnos en la parte de acá adelante para unas fotos. Gracias. Invito a nuestra nueva soberana Alison Primera, quien compartirá unas palabras con los presentes, a quien recibimos también con fuertes aplausos. Gracias. Señor Alcaldesa, Amada Zambrano Rodríguez, estimados concejales, señor secretario, distinguidos trabajadores de esta municipalidad, señoritas del medio de comunicación, hermanos urdanetenses, público general. Les saluda Alison Zambrano, actual reina del cantón Urdaneta. Para mí, estoy llena de satisfacción de representar a mi querido cantón Urdaneta en este año próspero, 2021-2022. Al aceptar este reinado, he dejado atrás de ser solo Alison Zambrano, sino que también seré una figura pública y un ejemplo para la ciudadanía de mi cantón. Señores urdanetenses, yo trabajaré por mi tierra en conjunto con la alcaldía, que me han mostrado su apoyo desde el primer día, que me buscaron en mi casa, hablaron conmigo acerca del reinado, acepté orgullosa porque no hay satisfacción más grande que representar a mi noble tierra de Urdaneta. Trabajaré con todo mi corazón, con todas mis capacidades para hacer un excelente papel en el reinado de los ríos, pero eso no solo queda aquí. Yo quiero trabajar por mi tierra, tengo muchos proyectos en mano, en mente, y espero contar con el apoyo de todos ustedes. Quiero agradecer a mi familia que se ha dado cita en este momento. Soy muy agradecida con mi padre eternamente. Gracias a Dios por permitirme gozar esta satisfacción. Las palabras de la señorita Imelie Escobar, reinada saliente, muchas gracias por desearme suerte en esta nueva etapa de mi vida. No cabe duda que sus deseos se cumplirán. Yo trabajaré a cabildad por mi tierra. Muchísimas gracias. Hemos escuchado a nuestra primera soberana, Alison Primera, compartiendo en su intervención todo el trabajo y la responsabilidad consciente. Ahora ella como soberana de nuestro cantón y también ya como candidata a reina de la provincia de Los Ríos. De esta manera, invitados presentes, familiares, autoridades, queda culminada lo que ha sido la designación y coronación de nuestra nueva soberana, Alison Primera. Una buena tarde con todos. Continuamos en sesión. Muchísimas gracias, Luis. Agradecerle a ustedes por la presencia. Señor secretario, una vez que ha finalizado este punto del orden del día, para que prosiga con el siguiente punto. El último punto, señora Cález, es clausurar la sesión. Queda clausurada esta sesión, agradeciéndoles a todos por su presencia, señores concejales, al igual que a todos los familiares y amigos de las reinas sabientes, como también de la nueva reina del cantón Mundo de Menta. Gracias a la ciudadanía que nos ha acompañado en esta sesión de consejo, donde se ha proclamado y coronado a la nueva reina del cantón Mundo de Menta, Alison Zambrano Rodríguez. Buenas tardes. Buenas tardes. Gracias. 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 Gracias.